La Peronita Express, pie de piña, ingredientes para la masa, 250 gramos de harina preparada, una yema de huevo, pizca de sal, pizca de azúcar, 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, media taza de leche evaporada, terciada, ingredientes para el relleno, dos piñas medianas, media taza de azúcar, canela en polvo, dos cucharadas de mantequilla, un anís y tres clavos de olor. Acá vamos a batir la mantequilla y luego vamos a añadir acá la harina junto con la pizca de sal y la pizca de azúcar. Vamos a añadir poco a poco la leche evaporada y al último vamos a añadir la yema de huevo. Una vez esté todo mezclado, con ayuda de harina vamos a amasar la masa. Ponerla aquí, vamos a cortar esta parte de acá y la vamos a reservar. Vamos a estirar con ayuda del rodillo. Ahí está. Perfecto, va a entrar en el molde. Extendemos la masa en el molde previamente aceitado. Vamos a poner acá, vamos a cortar excesos. Siempre va a sobrar un poco de masa, mejor que sobre a que falte. Ya, ahora sí, vamos a picar acá la piña. La vamos a cortar en cuadraditos pequeños. Una vez cortados en cuadraditos pequeños, lo reservamos. Vamos acá a derretir la mantequilla. Las dos cucharadas de mantequilla a fuego lento. Vamos a añadir acá la piña ya picada, las dos piñas picadas. Vamos a mezclar. Vamos a añadir acá la canela, el clavo de olor, la canela, el anís, el azúcar. Vamos a mezclar y dejamos cocinar unos 15 minutos a 10 minutos a fuego medio. Siempre chequeando. Una vez ya cocida la piña, vamos a retirar el clavo de olor, el anís, estrella. Luego acá el relleno lo vamos a poner encima de la masa. Esparcimos muy bien. Con lo que reservamos de la masa, vamos a estirar y vamos a cortar para formar las rendijitas del pie de piña. Para formar las rendijitas del pie de piña. Vamos a proceder a cortar. Y ahora sí, ponemos bien bonito una encima de la otra. Y vamos a poner al horno por una media hora a fuego moderado. Ah, bueno, antes vamos a pasarle acá la yema de huevo, una yema de huevo batida. Para que adquiera su color doradito. Vamos a ponerla en el horno precalentado media hora a temperatura media. Siempre hay que estar este chequeando. Y ahora sí, ya está. Y a comer. Hola amigos de YouTube, es Alagiri, la Peronita Express. Ahora voy a comer esto que he hecho. Es un pie de piña. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Aquí está. Lo he partido. Y ahora sí, voy a comer. Bueno amigos, espero que este pie de piña les haya gustado. Está muy rico, muy fácil de hacer. Como he hecho de la vez pasada el pie de manzana. Igual manera de hecho ahora el pie de piña. De piña. Ustedes pueden hacerlo con la piña golden. Bueno, mi casera me remató las piñas. Esas las pequeñas nada más. Y bueno, para... Y se me ocurrió, ¿no? Hacer lo que es el pie de piña. Y bueno amigos, este... Cualquier consulta me la hacen saber nomás por inbox o me dejan un comentario. Y no se olviden de seguir mis recetas, seguir mi canal, seguir mis redes sociales. Como la Peronita Express. Muchas gracias por enviarme las fotos, enviarme saludos. Y conmigo es hasta la próxima. Chao. Chao.